Manolait, ¿no te preocupes? No te preocupes, tengo que comprar gomas de camión rápido Ah, pero yo conozco un lugar que las gomas son buenas, baratas y nuevas ¿Y dónde es eso? Oh, en Álvarez Goma ¿Vamos para allá? Pues vamos para allá ¡Vamos! Aquí tenemos todas las gomas de camión para camiones grandes, medianos, pequeños Tenemos precios especiales para todo lo que quieran En Álvarez Goma tenemos todas las gomas De todas las gomas, vehículos, todas las que quieran ¡Loco! Esa es la mujer, mi hija Que también está por la goma Caballero, aquí tiene su camión lleno de goma Pero Manolait, ¿y qué tú vas a hacer con un camión lleno de goma? Ay, si se acaba de pensar ahí, yo tengo goma por su parte, ¡yo quiero goma! ¡Loco! No, no, no! Ay, si, bueno señores aquí estamos, aquí estamos Y recuerden que esto es el show de Duani Y nosotros estamos todos los días en esta plataforma de YouTube Miren, saludar, ¿verdad? A mi amigo y mi hermano Ramón Abreu y por supuesto a Miguel Álvarez de Álvarez Gómez en San Francisco de Macorís y por supuesto Álvarez Tairer allá en Puerto Rico. Que hablando de Miguel, estuve viendo, ¿verdad? El video de Manolay diciéndole a Mamola que le está ofreciendo la oferta de su vida. Este es un video reacción que le estoy haciendo, ¿no? A mi hermano Manolay y Mamola. Y me da mucha pena, de verdad, me da mucha pena como la gente solo se concentra en hacer contenido vacío. Contenido vacío como el que hace Manolay y como el que hace Mamola y otras plataformas, incluyendo otras plataformas que invitan a una gente, hablan de farándula y dicen que se paran porque cogen un pique y una cosa. Señores, hay mucha gente que le gusta esos shows mediáticos, pero también hay un momento que esos shows mediáticos cansan, empalagan. Hay 20.000 maneras de cómo tú, caro, un bendito viú. Ustedes saben, Manolay, que eso de la oferta para Mamola, Mamola no va a aceptar nada. Y ustedes mucho menos van a hacer nada porque eso es un proceso. Eso de agarrar y mover. Mamola, eso es su personaje. E intentar sacar a Mamola de ahí y desaparecerlo, como lo que está haciendo Santiago Matías contigo, que te sacó de Adorno y te llevó para tu vera, Leo, para eso mismo, Manolay, para desaparecerte. Que es que está claro. Tú te mantienes vigente porque está en el análisis o coso y en tu plataforma. Tú suena más en tu plataforma y en el análisis que tú veras, Leo. Y tú veras, Leo, para ti esa es la niña linda, la luz de tus ojos. Entonces, ya yo estoy cansado de ver estas plataformas, tratando de hacer contenidos en base a cosas personales. Pero me da mucho más pena ver a un señor serio como Miguel Álvarez cayendo en el juego de Mamola y de Manolay. Ay, me da mucha pena. Miren a lo que pone Manolay Mamola a un señor tan serio, a un empresario tan responsable como Miguel Álvarez. Escuchen esto, miren hasta dónde llega, señores. Cuando los recursos no están, se hace lo que sea. Miren, escuchen eso. Escuchen eso, señores, miren. Escuchen eso. Vamos a poner el audio, vamos a poner el audio. Manolay, buenas tardes. Miguel Álvarez, de Puerto Rico. Bueno, mira, pero ¿y qué ha pasado con los proyectos que tú y yo habíamos hablado para ofrecerle a Mamola? Vamos a llevarnos, vamos a darle el millón de pesos a ese que está, que habíamos hablado y nos lo llevamos para allá en enero. Si tú crees que el proyecto es rentable, tú sabes que sí, que podemos hacerlo. Le damos el millón de pesos. Estúdialo bien y se lo proponemos como yo te he dicho y no sé por qué tú le tienes miedo. O mándame el teléfono de para yo proponérselo. Le damos el millón, lo mudamos, lo buscamos el apartamento en enero, que arrancamos a romper, a dar los análisis, a estudiarlo. Oigan eso, poniendo a un señor tan serio como Miguel Álvarez a esa charlatanería. Pero supongamos, está bien, supongamos que Miguel quiere hacer el proyecto con Mamola y Manolay. Yo le voy a dar una idea a usted, señor Miguel, para que usted no se arriesgue y no pierda su dinero con estos dos locos, arranquen ese proyecto vía Zoom, como lo hacen en el análisis Jocos. Haga una prueba, usted arranca con ellos dos, con un proyecto vía Zoom, a ver qué pasa, con ellos dos solos. Entonces, si usted ve que eso tiene éxito, entonces usted invierte en una plataforma, pero no caiga en el juego de Mamola y Manolay. De por Dios, eso es lo que yo le pido a usted. Pero bueno, cambiando de informaciones, porque aquí sí damos varias informaciones. Aquí yo no le dedico un video de que a Mamola, que a Manolay, no, no. Bueno, aquí yo hago varios videos. Esta va para Manolo Zuna. Ustedes saben que yo estoy en el análisis Jocos con Manolo. Y yo doy una información de que una persona llama a unos en vivo que yo hago todos los días, a las 7 de la noche. Y dice que el Wigny, no es lo que aparenta, que el Wigny incluso le incautó el celular. Manolo dice que yo soy un hablador. Que tanto a Manolay, como a Donnie, como a Luigny, y como directo al show, somos unos habladores porque no inventamos las noticias. Yo no me invento las noticias. Los videos y los audios están ahí, Manolo. Yo soy igual que tú. Yo me preocupo por buscar la información. A mí no me gusta eso de estar haciendo este tipo de contenido. A mí no me gusta, pero a veces me esfuerzan a hacerlo. Pero bueno, ese es otro tema. Decía que cambiando de información, Carol G, señores, mírenlo ahí el video, donde Carol G estuvo a punto de caerse de una tarima. Y ya yo he visto, ya yo he visto en tres conciertos, personas que sufren eso. Que las tarimas o tienen un hoyo o se les rompe algo. Hay que tener mucho cuidado. Gracias a Dios que las cosas no pasan a mayores. Porque esa muchacha, en ese video que ustedes están viendo ahí, pudo verse, ¿verdad? Pudo verse partido unas piernas, pudo verse partido la boca, en fin, que pudo haber tenido una caída aparatosa. Y hoy no estuviésemos contando con esa muchacha por mucho rato. Y quién sabe después de ahí qué puede pasar. Pero lo cierto es que estas compañías que están encargadas, ¿verdad? También vi una boca abierta diciendo que todo eso es para buscar sonido. Que eso es preparado, señores. Nadie va a querer tropezar en una tarima y a punto de caerse. Y otros se han caído y se han dado golpes por tratar de buscar un sonido. Como me dice uno, no, pero fíjate como hoy en día todo el mundo está hablando de eso. Y las páginas digitales se hacen eco y hacen esa noticia viral. Pero hay 20.000 formas de tú hacerte viral sin tener que, ¿verdad? Fingir una caída, entre comillas, como dicen ellos. O sea, hay que tener mucho cuidado. Dice Jen Quesada que ya ella está harta, como decimos en buen dominicano, que está cansada de que la gente se meta en su matrimonio, que todo el mundo dice que ella se casó fue por negocio. Pero bueno, vamos a ver el videíto donde Jen Quesada explica todo ella misma. Este le hemos olvidado de Jen Quesada. ¿Qué decidimos casarnos? Porque nos dio la gana. Porque nos queremos, porque queremos formar una familia. Queremos formar un hogar. ¿Por qué es que mi relación ha causado tanto revuelo? ¿Por qué llenarse la boca diciendo que mi relación es por negocio? Que si yo, que si le pagué, que si lo mantengo, que si no, señores, por favor. O sea, que una mujer como yo no puede tener una persona al lado que la quiera, que me trate bien, aunque sea menor que yo. ¿Qué importa la edad? ¿Cuántas muchachitas no hay por ahí que no tienen quizás la madurez que tengo yo? O por ejemplo, igual, ¿cuántos adultos no hay por ahí que no tienen la misma madurez que puede tener una persona más joven? Bueno, ustedes vieron ahí el video de Jen Quesada, ¿verdad? Dando a ella las explicaciones. Y en cierto modo, ella tiene razón. La gente se mete mucho en la vida de los demás. Y ella también tiene que entender que ella es figura. Y que todo lo que pase alrededor de una figura pública, lamentablemente, va a ser noticia. Y es verdad lo que ella dice, para el amor no hay edad, ¿verdad? Si ella se enamoró de un tipo más joven que ella, y el joven se enamoró de ella siendo un poquito más mayor, eso no es un problema que no compete a nadie. Vuelvo y repito, el amor no tiene edad, señores. Vamos a bajarle. Hay que bajarle. En eso ella tiene razón. Pero bueno, esto es el show de Duany. Dios le bendiga a todos. Bye, bye. Abul. Miguel Álvarez, no caiga en el juego. No caiga en el juego de Mamola y Manolai. ¿Usted quiere invertir en la plataforma? Siéntese con ellos, pero hágalo en privado. No como está Manolai tratando de buscar el bendito view. Dios le bendiga a todos. Bye, bye. Abul. Claro que sí, Manolai, mi amigo. Mi hermano, pues yo le la canto a quien sea. Manolai, ¿te lo estás preocupado? Estoy preocupado, Manolai. Tengo que comprar goma de camión rápido. Ah, pero yo coloco un lugar que las gomas son buenas, baratas y nuevas. ¿Y dónde es eso? Oh, en Álvarez Goma. ¿Vamos para allá? ¿Vamos para allá? ¡Vamos! Aquí tenemos todas las gomas de camión para camiones grandes, medianos, pequeños. Tenemos precios especiales para todo lo que quieran. De Álvarez Goma tenemos todas las gomas. De todas las gomas, vehículos, todas las que se les gusta. ¡Loco! Esa es la mujer mía. Que también está por la goma. Caballero, aquí tienes su camión lleno de goma. Pero Manolai, ¿y qué tú vas a hacer con un camión lleno de goma? Ay, si se acaba de pensar ahí, yo tengo goma, por favor, yo quiero goma. ¡Suscríbete al canal!